Hace tiempo, y dice así Y en vez de mirar Le vamos a llamar Pastor, si yo que miro En el cielo Que me trae la gloria eterna La luz y la paz Esta noche, noche buena Ya ha nacido en mí Y nosotros con cariño Le vamos a cantar Oh, de como le llore Mi pastorcillo Que no ciego Que es la ventrillo Y su madre Es la reina de este lugar Es la reina se llora Que brilla con la zona Puede hacer más flora Por navidad Oh, de como le llore Mi pastorcillo Que no ciego Que es la ventrillo Y su madre es la reina En este lugar Es la reina se llora Que brilla con la zona Y vuelve a hacer Paso de amor Y su madre a hacer Vamos a cantar Vamos a cantar Y ahora si el del no cuero Ya nacido Entre carabineros Quiero es de mirar Le vamos a llamar Pastorcillo divino En el cielo Y era la clase de una mujer a paz Esta noche no se muera y ha nacido en niño Y nosotros con cariño le vamos a cantar O déjole, o déjole, pastor, sí, yo, que nacieron, que flamenquero Y su madre es la reina de este lugar En la de mi señora, que brilla a corazón Y juega a ser pastora por Navidad Joder, 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 patrocinio Que no sigue volviendo a mi espíritu Y su madre la reina en este lugar En la de mi señora, que brilla a corazón Y juega a ser pastora por Navidad Joder, 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 patrocinio Que no sigue volviendo a mi espíritu Y su madre la reina en este lugar En la de mi señora, que brilla a corazón Y juega a ser pastora por Navidad Y juega a ser pastora por Navidad En la de mi señora, que brilla a corazón Y juega a ser pastora por Navidad Y juega a ser pastora por Navidad Y juega a ser pastora por Navidad